José José fue asfixiado con una almohada y una hermana de Sarita podría ir a la cárcel. Dice Moni Vidente. Fue durante el programa, hoy en el que la Vidente aseguró que se abrirá una investigación para ver cómo murió. Y además que una de las hermanas de Sarita podría ir a la cárcel porque estafó al cantante. Ella dio estas fuertes declaraciones en torno al príncipe de la canción, pues aseguró que ella ve que siguen los problemas en torno a la familia del fallecido cantante. La conductora reveló que el problema de fondo son los problemas legales por la herencia, tanto que una de las hermanas de Sarita podría ir a la cárcel. No olvides darle like y recomienda nuestros videos. Hasta pronto.